¡Gracias por ver el video! Así que, todo bien. Algo tendremos siempre para hacer. Al respecto, vamos a lo que nos compete, si le parece bien. Vamos. Una cosa importantísima este fin de semana es que es el Festival Ciudad Emergente. Para quienes no conocen, Ciudad Emergente es un evento que se realiza todos los años, se va preparando durante el año, donde aparecen artistas nuevos en la Ciudad de Buenos Aires. Artistas nuevos, gente que a lo mejor hace un tiempo que le viene remando, o sea, todo gente joven, pero que no ha tenido la oportunidad de tener un lanzamiento masivo o demostrarse con todo. Pues bien, Ciudad Emergente se realiza durante todo este fin de semana en la zona de San Telmo, en lugares convencionales y no convencionales, en algunas disquerías, va a haber sets de DJ, va a haber bandas, o sea, hay 12 bandas nuevas que van a tocar ahí en varios lugares, en la Plaza Dorrego y otros lugares ahí por San Telmo, que fueron seleccionados en la Experiencia Emergente de 2020. Bueno, ustedes saben, el año pasado esto fue básicamente virtual. Va a haber algunos eventos virtuales también, hay música, hay gastronomía, hay diseño indumentario, es decir, San Telmo se va a transformar durante todo el fin de semana en un lugar donde lo nuevo y los realizadores más jóvenes en todos estos campos van a mostrar lo sucio y lo que hacen, va a haber fiestas, va a haber música. Actividades para chicos, estaba viendo también. Exactamente, actividades para chicos más temprano, o sea, hay absolutamente de todo, todo esto es gratuito, algunas cosas tienen aforo, otras no, así que para ver exactamente toda la programación que es enorme, yo cumplo en contarles que esto existe y que lo mejor que pueden hacer este fin de semana, si está lindo, es irse para San Telmo y probar un poco de todo. El centro histórico de la ciudad. Claro, el casco histórico, todo el casco histórico de la ciudad, digamos, de Plaza de Mayo a Parque Lezama, todo ese sur. Todo esto está en la página de Cultura del Gobierno de la Ciudad, que es vivamoscultura.gov.ar, y ahí van a encontrar todo lo que se puede hacer, que son miles de cosas, pero miles, querés bailar, ahí baile, querés escuchar bandas, va. Estaba viendo en los adelantos que vemos a través de las imágenes en el monitor de comedios, que también hay deportes urbanos, pueden ir con el skate. Exactamente, sí, 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 hay deportes urbanos, podés ver gente trabajando con las patinetas, yo les decía patinetas porque soy viejo. Las patinetas, claro. Y aparte, perdón, no solo eso, sino que usaba unas muy finitas para tirarme por las barrancas del Parque Lezama, así me quedaron las rodillas también. Sí. Nunca pude aprender a usarla, siempre me quedo ahí de adorno. O sea, podía hacer una pequeña postilla. O sea, el otro día me puse a pensar las cosas que yo hacía de chico, me tiraba, me iba por los techos, jugaba en la calle, hacíamos guerras con adoquines y andábamos en patinetas por las barrancas del Parque Lezama, que son grandes. Ah, guerras con adoquines, ¿terminaban bien? No, lo que pasó fue que yo vivía en una calle que estuvo un año pavimentándose, entonces dejaba los adoquines, armábamos fuertes con los adoquines y nos tirábamos con piedra. Ah, claro. Eran guerras de trinchera. O sea, pero de acá es Estados Unidos en el año 77, 78. Digo, todas esas cosas que uno hacía de chico, yo no puedo decir, yo las hago ahora. Me corre sudor frío por la espalda y pude haber muerto 25 millones de veces. O sea, los pibes tienen 25 millones de vidas, obviamente. Aparte están todos con el celular, ahora nada que ver a nuestra época de niños. No, 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 aparte que no podés salir a la calle, bueno, toda una serie de cosas, ¿no? Yo jugaba a la escondida en los estacionamientos, en los albergues transitorios, que eran buenísimos, porque entrabas por un lado y salías por el otro y desconcertabas a quien te buscaba. Ya de chico. Claro, viste, nene inocente, me tiraba por los techos, no, no. Son cosas que yo no quiero ni pensar ahora lo que hice, porque si mi hijo llega a ser la decimocuarta parte de lo que hice yo, tengo un ataque cardíaco, obviamente. Y seguramente recuerda de la gente que nos escucha también que deben estar también rememorando quizás algunas escenas similares a las que vos relatás. Todos corrimos peligro de muerte una vez a la semana. Si tenés más de 40 años, estoy seguro que en tu infancia corriste peligro de morir una vez por semana seguro. Seguro, seguro. En fin. Muy bien. ¿Qué más tenemos para recomendar? Bueno, hay un ciclo que empezó ahora, empezó con el mes, que se llama Kurosawa Lado B. Vamos a hablar de cine. Esto es en la sala Leopoldo Lugones, o sea, el décimo piso de Corrientes 1530 del Teatro San Martín. La entrada sale de 200 pesos, como decimos siempre, un alfajor caro y medio, o un alfajor, o una cosa así. Tiene varias características que son sumamente destacables. La primera de todas, las copias son el fílmico, 35 milímetros, todas copias nuevas. Esto con el gobierno japonés, la embajada de Japón y la Fundación Cinemateca Argentina se consiguió, que es sumamente importante esto, porque se ven como en el día del estreno estas películas, ¿no? Están en 10 puntos. Realmente las copias son extraordinarias. La segunda, bueno, el título lo dice, se llama Kurosawa Lado B, y esto implica que vas a ver algunas de las películas de Akira Kurosawa menos conocidas, menos repetidas. O sea, vos conocés seguramente Los Siete Samuráis, conocés Rashomon, Trono de Sangre, Kagemusha, Sueños, que es una de las últimas que hizo. Entonces esas películas uno las conoce, están en las enciclopedias de cine casi siempre, etc. Pero, o Jojimbo, ¿no? Las películas de Samuráis y todo eso. Pero hay toda una serie, hay toda una serie de dramas o de comedias que él hizo entre la década de los 40, 50, 70, que no han sido muy vistas. En su momento tuvieron algún estreno, porque Kurosawa en la Argentina se estrenó bastante, te diré que se estrenó bastante, pero que después desaparecieron. Por ejemplo, tenés Dodés Cadén, que es un cuento bastante contemporáneo que funciona en, digamos, lo que podría ser, o lo que llamaríamos un barrio popular de Japón, que tiene un uso del color único, una de las películas donde mejor usa el color, Akira Kurosawa. Tenés una... Tenés la versión, esto es muy interesante, que es la versión de la novela de Máximo Borghi y Los Bajos Fondos, que tiene dos versiones cinematográficas. Una hizo Jean Renoir en la década del 30 en Francia, que es extraordinaria, ambientada en la Francia contemporánea, y otra, esta, de Akira Kurosawa, que está ambientada a fines del siglo XIX. Hay una cosa muy interesante en estas películas, en varias de esas películas, en Barba Roja, El Último Duelo, etcétera, que transcurren en un periodo muy conflictivo de la historia japonesa, que es de fines del siglo XIX a principios del siglo XX, que es cuando dejan de ser un país de shogunatos para convertirse en un país industrial moderno, y lo hacen muy de golpe. Entonces, es como uno de los grandes traumas de la historia japonesa. Varias de las películas de Kurosawa que vamos a ver, transcurren ahí, y otras transcurren en la posguerra, ¿no? Tenés Crónica de un Ser Vivo, por ejemplo, que es un drama social que cuenta qué le pasa a la gente después de la guerra y después de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? La historia de un japonés que quiere emigrar a Brasil porque no quiere volver a seguir viviendo en Japón. Hay otra versión interesante, una adaptación de Dostoyevsky que se llama Que es el idiota. O sea, y hay una película sobre periodismo muy, muy buena, muy poco vista también, esa transcurre en el Japón contemporáneo que se llama Escándalo, ¿no? Un diario que publicó la foto de una actriz y un señor, y el señor les hace juicio al diario. Digo, hay bastante de lo menos conocido de Kurosawa, por eso se llama Kurosawa Lado B, este ciclo. Y yo te diría que si lo único que conoces es el cine de Samurabi o el más épico de Kurosawa, esto le da otro sustento a esa obra. Te muestra que hay mucho más para descubrir, con sus altas y sus bajas. Aclaro que yo no soy súper fan de Kurosawa, me gustan más Osu, Misoguchi, otros televisores contemporáneos de Kurosawa, pero acá, pero era un cineasta importante, Kurosawa, no, 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 no era, más allá del gusto personal, era un cineasta importante, y estas películas lo demuestran bastante bien, complementan, digo, sus grandes obras. Esto va hasta fines de octubre, todos los fines de semana, había mesado y domingo, en la Sala Lugones, 200 pesos, el depósito es la entrada, y la grisa completa la podés encontrar en el sitio del Complejo Teatral Buenos Aires. O sea, buscás Teatro San Martín, Sala Lugones, y te saltan todos los salarios. O sea, hay bastante para ver. Ya este fin de semana ya tenés como 4 o 5 películas para ver. Bien, ¿y de teatro tenemos algo para ir a ver? Sí, señor, tenemos una obra en el Cultural San Martín, Sarmiento 1551, es decir, del otro lado, el edificio que complementa al teatro, en el Cultural San Martín, en la Sala Muño, si no me equivoco, igual cuando vas a la boletería te dicen, es por acá, señor, hay una obra, un unipersonal, que es un texto teatral de Tamara Tenenbaum, la conocen, periodista, novelista, ensayista, persona joven, además, no como uno, que es un texto dramático dirigido, puesto en escena por Andrea Garrote, que es una de las mejores creadoras del teatro independiente argentino contemporáneo, protagonizado por el directo Urtis Berea, que se llama Una casa llena de agua. Es la historia de una estudiante que, bueno, para poder pagarse sus estudios, clase media, a punto de caerse de la clase media, trabaja como niñera de una familia muy pudiente, y le cuenta cuentos al bebé que tiene que cuidar, ¿no? Nosotros escuchamos esos cuentos que lo que van contando, lo que van armando, son la historia de esperanzas y miedos de este personaje a través de esos relatos. La verdad que está muy bien, una obra, no es una persona sentada, digamos, es una obra de teatro con un solo personaje. ¿Un solo personaje? ¿Eh? ¿Un solo personaje? Un solo personaje, claro, sí. Es Viral de Urtis Berea ocupando todo el escenario, contando esto, haciendo cosas, y, digamos, recreando esta idea. Tiene mucho del mar, ¿no? De querer irse al mar, por eso el texto, el espectáculo se llama una casa llena de agua, pero básicamente lo que importa acá es esta idea de estar al límite, ¿no? ¿Qué pasa cuando vos creés que tu estado social, tu estado económico está basculando y te ves en una situación que no es exactamente en la que querés estar? Que es una situación bastante común en la Argentina, casi te diría que es nuestra razón de existir en el mundo, mostrarle al resto del universo cómo es estar siempre en el borde de ser o no ser. Bueno, muy bien, por ese lado, con mucho amor y mucho profesionalismo, lo lleva adelante Violeta Urtis Berea, repito, texto de Tamara Tenenbaum, dirección de Andrea Garrote, esto es una casa llena de agua en el Cultural San Martín Sarmiento 1551, la entrada, 600 pesos, que, como hablamos la semana pasada, está bastante en consonancia, incluso te diría que está bastante bien dentro de lo que es el mercado teatral en la ciudad de Buenos Aires. Eso tengo para ustedes, estimado amigo. Muy bien, Leonardo, ya tomamos nota de todo para este fin de semana, para los que nos quedamos en la ciudad. Muy bien. Un fuerte abrazo, buen fin de semana a largo. Igualmente para ustedes. Como siempre, como cada fin de semana, Leonardo Despósito nos trae las recomendaciones para el fin de semana. ¡Gracias!